Bueno, en esta ocasión voy a mostrarles cómo preparar los churros congelados, ya sea el tradicional o el churro para rellenar, en una fridora de inmersión. El tamaño de la fridora puede variar, pueden tener una fridora más pequeña, lo único importante es que nuestros productos quepan en la canesquilla, entonces este es el churro tradicional y este es el churro para rellenar, el tamaño relativamente casi doble de tamaño y la ventaja es que este ya tiene como hueco, el hueco es para rellenar al final de la cocción. Entonces, lo más importante aquí es tener nuestra fridora a una temperatura de 180, 190 grados, depende mucho de la marca, de la cantidad de aceite que tenga, lo que sí es muy importante que el aceite que tenga es cubra el producto para que se haga una cocción más consistente. Entonces, aquí podemos poner los productos, en este caso voy a mezclar dos churros tradicionales y un churro para rellenar. El tiempo de cocción es diferente, el tiempo de cocción para este churro es de relativamente dos minutos, de dos a dos minutos y medio, y para este, como es más grande, vamos a terminarlo en unos tres minutos, tres minutos y medio, ya depende del gusto, como ustedes les guste, como lo quieran. Entonces, ya una vez que la fridora está en temperatura óptima, los vamos a poner a la cocción, pues ahí tenemos que esperar dos minutos y tres minutos. Bueno, ahí tenemos que esperar dos minutos de cocción, lo tenemos que poner a escurrir un poquito el aceite y el otro churro lo dejamos ahí para que siga la cocción un ratito más. Entonces, una vez que sacamos los churros, los podemos pasar un poquito por azúcar. Es importante que el churro, después de que esté terminado, lo dejemos un minuto así, para que él agarre consistencia. Entonces, como pueden ver, el churro sale con una textura crujiente y suave. Suave por adentro, crujiente por afuera. Eso es lo que buscamos en un churro. Cuando pasan los tres minutos, tres minutos y medio, en este caso le dije tres minutos y medio, es importante que lo pongamos a escurrir con el hueco hacia abajo, para que lo que haya quedado de aceite dentro del churro, se escurra y se salga. Por cuestiones de tiempo, yo recomiendo esperar de perdido medio minuto. Yo lo voy a hacer ahorita ya inmediatamente. Lo pasamos al azúcar también. Y una vez que lo tenemos azucarado, lo podemos proceder a rellenar. La forma de rellenar es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es, con algo como esto, puede ser cajeta, nutella, fresa, vainilla, lo que ustedes quieran, que no me varia. Como ya traigo hueco, lo único que tenemos que hacer es empujar, e ir presionando suavemente. Hasta que el relleno quede hasta la parte de arriba. Y ya, prácticamente ese es el churro relleno. Este es el churro tradicional. Igual, la consistencia es exactamente la misma. Si se fijan, se va a hacer suave por adentro, lo quiente por afuera. Si.